Buenas tardes Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré En vida, amor, mi pasión Dulce encanto, flor de amelie Simplemente me enamoré Amándote con frenesí Dulce encanto, flor de amelie Y el día en que yo te vi Simplemente me enamoré En vida, amor, mi pasión Dulce encanto, flor de amelie Simplemente me enamoré Amándote con frenesí Recuerdos siempre llevaré Muerdos de pulgar Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Muerdos de pulgar Y el día en que yo te vi ¡Gracias! 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 Todo es el mar, tú le amas, que tú le amas, me olvidas como era al menos, que sigas quererte con salida a ti. Los muros terminan y suelen llamarles, desarmar tus labios hasta el lugar, mentira, todo era al menos. Te encontrarás sin embargo los besos que yo te daré. Te encontrarás sin embargo los besos que yo te daré. Te encontrarás sin embargo los besos que yo te daré. ¡Gracias! 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 Mis parques y tu amaneal La gente que me va a acompañar Cuando yo vuelve a Son contaditos Pañitos de mi cabal No te preocupes, amor Si a mi nunca No vienes a verte Para que vas a venir Si tu nunca me ciego Solo harás el papel Y te voy a hablar Hipotizamente Y haciendo a unos y a otros Que me atarde Si serán felices Y como gozan mis padrinos Justino, Dono y René Pozo No te preocupes, que va Queال porque me la compo Pues para que vas a venir No te preocupes, que va a diese ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!